Qué bonito cuando te veo Ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas Ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Y mi cuerpo no para de notar Y que tu alma, tu enemigo siempre está Ay, que nunca de mí te apartará Ay, qué bonito tu pelo negro Ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tu ser Sí, tú ser Ay, 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 ay Qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Y como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Y que tu alma conmigo siempre está Ay, 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 ay Que nunca de mí se apartará Ay, 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 ay Qué bonito cuando acaricio Ay, tu guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirme así Siempre así Ay, 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 ay Tú rígamos mi amor todo tu ser Y tú ser Ay, 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 ay ¡Gracias!